Elementos de la Procuraduría del Estado del Área de Robos lograron detener el día de hoy a un sujeto el cual cuenta con varias denuncias por robo a interior de vehículos y a casa habitación. El detenido responde al nombre de Julio César Miranda Ramírez, alias El Chacal, de 24 años de edad, el cual ya había sido detenido años pasados, pero los abogados defensores lo ponían en libertad. Esta persona ya tenía asustada a habitantes de la Colonia 15 de Septiembre, donde llevaba varios robos a casa habitación, por lo que las autoridades de la Procuraduría invitan a los afectados a que interpongan su denuncia para poder actuar en contra de la hora detenido y que pueda ser recluido en un penal por sus delitos. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.